Bienvenidos a Karate y Algo Más. El día de hoy, Hidetaka Nishiyama nació el 10 de octubre de 1928, falleció el 7 de noviembre de 2008. Un destacado maestro japonés de karate shotokan, un instructor, autor y administrador reconocido internacionalmente y ayudó a establecer la asociación japonesa de karate. Nishiyama fue uno de los últimos estudiantes supervivientes de Gichin Funakoshi. Estuvo radicado en los Estados Unidos de América desde 1961 hasta su muerte en 2008 y fue un pionero del karate en ese país. Le habían otorgado póstumamente el rango de décimo dan en karate. Su padre era abogado y maestro de kendo y tenía dos hermanas, Sumie y Michiko. Durante la infancia de Nishiyama, el karate era mayormente desconocido en Japón y se requería que los niños se entrenaran en judo o kendo en la escuela secundaria. Comenzó a aprender kendo en 1933 y judo en 1938. Recordando el comienzo de su entrenamiento en artes marciales, Nishiyama dijo, comencé, como es costumbre en Japón, el quinto día del quinto mes en él tenía cinco años. Empecé en kendo. Su instructor de kendo, Morio Mochida, tuvo una influencia fuerte y duradera en el desarrollo de los jóvenes en las artes marciales. Para cuando Nishiyama cumplió los 14 años, había alcanzado el estatus de cinturón negro en judo. En 1943, Nishiyama fue ascendido al rango de primer dan en kendo y eventualmente alcanzaría el tercer dan en ese arte. Comenzó a entrenar en karate shotokan, en el hanbu dojo, bajo su fundador, Gichin Funakoshi. Su interés en el karate había sido provocado por dos cosas. Un viejo libro escrito por un maestro de la espada, Nishiyama, estimó que el libro fue escrito alrededor de 1550, y Soku Sugata Sanshiro, de 1945, una película de Akira Kurosawa. Recordó que la formación en el hanbu dojo tenía alrededor de 80% de kata y 20% de kihon, y que Funakoshi y su hijo, Gijo Funakoshi, dividieran la carga de enseñanza de manera uniforme entre ellos. Nishiyama sirvió en la armada imperial japonesa antes del final de la segunda guerra mundial y no pudo continuar su entrenamiento de karate durante este breve periodo. En 1946 fue ascendido al rango de primer dan de karate y en 1948 fue ascendido al segundo dan. Con la guerra terminada, pudo comenzar a estudiar en la universidad. Mientras estaba inscrito en la universidad de Takushoku, Nishiyama se convirtió en miembro del equipo de karate de la universidad y en 1949 fue nombrado capitán del equipo. Ese mismo año ayudó a establecer la asociación japonesa de karate. También cofundó la All Japan College Karate Union y fue elegido su primer presidente. En 1950 Funakoshi lo ascendió al tercer dan en karate. Nishiyama recibió una maestría en economía de la universidad Takushoku en 1951. Ese año fue nombrado miembro de la junta directiva de la JK. Comenzó a trabajar para Shell Oil, pero su rol en la JK pronto se convirtió en su ocupación de tiempo completo. Fue designado para hacerse cargo del programa de formación de instructores de la JK y continuó supervisándolo hasta fines de la década de 1950. Al recordar a los grados notables del curso dijo, hubo muchos, pero creo que el señor Kanazawa fue excepcional, a pesar de que dejó la JK. Había muchas personas muy buenas, como el señor Enoeda, Shirai, Mikami y muchos otros también. En 1952 Nishiyama comenzó a enseñar karate al personal militar estadounidense del Comando Aéreo Estratégico. Los otros instructores de karate para este programa incluyeron a Masatoshi Nakayama e Isao Obata. Al año siguiente el general de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Curtis Lemay, invitó a varios instructores, incluido Nishiyama, a recorrer las bases aéreas estadounidenses en el continente norteamericano. En 1960 Nishiyama publicó su primer libro, Karate, The Art of Empty Hand, Fighting, en coautoría con Richard Brown. Este trabajo ha sido reconocido como un libro de texto fundamental sobre karate. La portada de una reimpresión de 1990 indicaba que se habían vendido más de 300 mil copias. En junio de 1960 Nishiyama fue ascendido al rango de Quinto Dan de Karate Shotokan. En julio de 1961 Nishiyama se mudó a los Estados Unidos de América por invitación de sus estudiantes de la SAC y fundó la All American Karate Federation, AAKF. Fue por esa época que Totsutomo Oshima invitó a Nishiyama a hacerse cargo de sus estudiantes de karate en los Estados Unidos, ya que Oshima planeaba regresar a Japón luego de completar sus estudios universitarios en Estados Unidos. El arreglo no funcionó de manera satisfactoria y sería una fuente de amargura para los dos maestros. Cuatro años después de 1965 Nishiyama organizó el primer torneo de karate de buena voluntad entre Estados Unidos y Japón. Escribió una larga carta sobre el estado de los torneos de karate publicada en 1967 por la revista Black Bell. En esa carta advirtió sobre los peligros de los competidores y oficiales no calificados. En 1968 organizó el primer torneo mundial de karate por invitación celebrado en Los Ángeles Memorial Sports Arena. En 1973 Nishiyama cofundó la Unión Panamericana de Karate y fue elegido su primer director ejecutivo. Se convirtió en director ejecutivo de la Federación Internacional de Karate Aficionado IAKF en 1974. El primer campeonato mundial de karate IAKF se llevó a cabo en Los Ángeles de 1975. La organización más tarde se convertiría en la Internacional Tradicional Federación de Karate ITKF en 1985. En 1979 la AAKF se convirtió en la Federación Americana de Karate Aficionado y mantuvo el mismo acrónimo. Nishiyama fue elegido presidente inaugural de la nueva AAKF. A lo largo de la década de 1980 Nishiyama ocupó una variedad de puestos de liderazgo administrativo incluido el de presidente de la JK Internacional, presidente de la AAKF y presidente de la ITKF. Tenía su base en Los Ángeles donde se había establecido con su familia pero viajó por todo el mundo para enseñar karate. Nishiyama apareció en la portada de la edición de diciembre de 1986 de la revista Black Belt. En 1989 publicó el manual del entrenador de karate tradicional. A principios de la década de 1990 la negativa de Nishiyama a alinear su organización ITKF con la Unión Mundial de Organizaciones de Karate Do, WUKO, hizo que el Comité Olímpico Internacional suspendiera su reconocimiento de WUKO como el organismo rector internacional de karate amateur. La ITKF y WUKO debían fusionarse y formar una organización de karate unificada. Pero esto no sucedió. La WUKO finalmente se convirtió en la Unión Mundial de Federaciones de Karate Do a finales de 2008. En 1999 el Senado de los Estados Unidos honró a Nishiyama presentándole la bandera de los Estados Unidos que había ondeado el 10 de octubre. Ese año sobre el capitalio de los Estados Unidos en Washington DC la bandera fue otorgada en reconocimiento a sus contribuciones de karate tradicional a petición del senador estadounidense Slade Gorton. La carta adjunta decía me gustaría agradecerle por sus muchos años de servicio a este país. Sus esfuerzos para llevar el arte del karate a las fuerzas armadas de los Estados Unidos han sido inconmensurables. En nombre de sus agradecidos estudiantes y amigos les deseo lo mejor en sus muchos esfuerzos. En mayo de 2000 Nishiyama fue honrado cuando se celebró la Copa Nishiyama en Moscú. El primer evento oficial de karate realizado en Rusia desde el fin de la Unión Soviética. El 3 de noviembre de 2000 el emperador de Japón le otorgó la orden del tesoro sagrado de cuarta clase. Son rayos de oro con roseta. En una ceremonia en los terrenos del palacio imperial de Tokio. Nishiyama fue uno de los 11 ganadores del premio fuera de Japón en ese año. Durante la primera copa del mundo de karate tradicional en octubre de 2001, Polonia honró a Nishiyama con la cruz de oficiales de la orden del mérito de la república de Polonia. El premio fue entregado por el presidente de Polonia, Aleksandr Ciafniewski. El 1 de noviembre de 2003, la Asociación Internacional de Karate, Santen y SKA, otorgó a Nishiyama el rango de décimo dan. La isca informó que el maestro Nishiyama al principio trató de desviar el honor, pero fue conmovido por el sincero afecto de los líderes de la isca. La caligrafía del certificado fue ejecutada por Eri Takashi. Nishiyama murió el 7 de noviembre de 2008 en Los Ángeles. Luego de una larga batalla contra el cáncer de pulmón, su funeral se llevó a cabo el 30 de noviembre en el templo budista Honpa Hongwanji en Los Ángeles, con la asistencia de más de 500 personas. Le sobrevivieron su esposa Yonko y sus tres hijas Yumi, Ami y Nami. El 10 de octubre de 2009, la ITKF otorgó póstumamente el rango de décimo dan a Nishiyama. Su hija Nami aceptó el honor en su nombre. Residente de la ITKF, Richard Jorzen, recordó, Nishiyama siempre dijo que nunca quiso alcanzar el nivel de décimo dan, porque creía que hacerlo y adquirir el rango más alto, significaba que su aprendizaje y su vida terminarían. Él nunca aceptaría el rango mientras viviera. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.